¡Hola madridistas! Vamos a analizar a nuestro equipo rival en la final de la Champions en París. Vamos a analizar al Liverpool y vamos a ver cuáles son las claves, cuál puede ser la forma de juego para que nuestro Real Madrid pueda ganar la número 14. ¡Venga! ¡Empezamos vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gente antes de una final de Champions! ¡Que vivirlo como aficionado es de verdad tremendo! Saber que eres del Real Madrid y que tu equipo está nuevamente en una final es tremendo. Así es que muchísimas gracias a los nuevos suscriptores del canal. Los que aún no estén suscritos, los animo a suscribirse para poder seguir compartiendo esta pasión por nuestro Real Madrid. Las mejores noticias, análisis, todo sobre nuestro equipo blanco. Ahora sí, yo les comentaba que este video a lo mejor lo quería hacer el día de mañana para que todo estuviera un poquito más fresco. Pero creo que mañana va a ser otro tipo de contenido. Mañana aparte de recordarles que tenemos también el directazo del canal, el último directo. O puede que sea el último directo, no sabemos si a lo mejor el sábado tempranito hacemos algo. Pero el último directo programado para esta final de París. Donde nuestro Real Madrid, como ya lo dije, se va a enfrentar al Liverpool. Y precisamente de eso va a tratar el video del día de hoy. En la previa del partido también lo vamos a comentar, pero quiero hoy dedicarle un video en específico a este tema. El análisis del equipo rival, el análisis del equipo de Klopp. Puede que este video se me vaya un poquito largo, sean unos 15-20 minutos. Pero aún así creo que va a valer mucho la pena después del análisis que vamos a hacer. Quería traer un par de capturas, quería hacer aquí un poco de gráficos. Pero creo que más bien se los voy a ir platicando y espero se me entienda bastante bien. Vamos a analizar al equipo de Jurgen Klopp, al equipo de los Reds. Primero que nada, ya conocemos todos los nombres. La posible alineación que saquen es la siguiente. Alisson en portería, Tren Alexander-Arnold, Conaté, Van Dijk y Robertson en defensa. Keita, Anderson y Fabinho. En espera de lo que pase con Thiago Alcántara. Y vamos a ver si llega en óptimas condiciones para esa final. Ojalá que no. Y en la delantera, una delantera conformada por Salah, Mané y Luis Díaz. La verdad, una alineación muy potente que puede sacar el Liverpool. Este es el equipo que yo creo que va a optar por poner Jurgen Klopp en la final. Y el cual quiero analizar. ¿Cómo juega el Liverpool? ¿Cómo juega el equipo inglés? Sabemos que es un equipo muy físico. Que tiene bastante recorrido. Que de hecho todos los jugadores están acostumbrados a tener este ritmo de partido muy elevado en todos y cada uno de sus encuentros. Y sobre todo tienen una línea de presión, una línea defensiva muy elevada, muy arriba. Los jugadores extremos como lo pueden ser, bueno más bien como lo son Robertson y Tren Alexander-Arnold. El Liverpool prácticamente actúan como dos extremos, dos medios más. Que se suman muchas veces al ataque. Son dos centradores que participan en un gran porcentaje de goles del Liverpool. Y por ese lado hay que tener muchísimo cuidado. Y por ese lado hay que tener muchísimo cuidado. De hecho algo de lo que también hay que tener bastante precaución es sobre todo esa clave de su defensa. Es una defensa que sale bastante elevada. Que prácticamente se encuentra en el primer tercio del campo de juego. Desde el centro del campo hacia la portería de Alisson. Por lo tanto creo que es una defensa que recupera bastantes balones. Que de hecho los dos centrales como son Konaté y Van Dijk ganan bastantes balones en uno contra uno. Pero recuperan el balón de manera muy inmediata. Y es ahí cuando en esa recuperación rápidamente agren el balón hacia sus extremos. Para que estos se coloquen en posición de centro. Y de esta manera los atacantes tengan unas grandes chances de poder anotar goles para el Liverpool. Esa es básicamente una de las trampas que tiene el equipo de Jurgen Klopp. Una de las cosas que tiene bastante bien estudiada. Y creo que aquí realmente el medio campo no es algo que me preocupe. Fíjense, no es algo que me preocupe tanto. Porque de hecho todo su juego ofensivo se volca mucho por las bandas. Insisto, esta recuperación desde defensa. Pero si juega Diego Alcántara tienen ahí un comodín más en cuanto a la creatividad. En cuanto al poder romper líneas de balón. Ese extra que le puede dar el jugador español es bastante importante. Pero sobre todo va a ser esta presión. Este juego físico insisto que tiene el centro del campo. El cual si bien no es la principal fortaleza a mi parecer de este equipo de Jurgen Klopp. Es una de las cosas que tenemos que equiparar o equilibrar en cuanto a su juego con nuestro Real Madrid. No vamos a condicionar el juego del equipo a como juega el equipo inglés. Pero si hay que estar muy atentos y saber que es lo que está pasando. Insisto, en resumen es un equipo que juega muy arriba. Que tiene la defensa muy adelantada. Que recuperan rápidamente el balón con centrales. Y salen con sus extremos para poder estar en posición de gol. ¿Qué pasa entonces con los delanteros? Los delanteros, como sabemos, si juega Sadio Mané. Si juega Mohamed Salah de 9. Mohamed Salah es un 9 trampa, por así decirlo. Porque es un extremo disfrazado de 9 con mucha habilidad. Que arranca rápidamente con el balón. Y sobre todo los dos extremos que lo acompañan. Como lo son Luis Díaz y Sadio Mané. Sabemos que son dos auténticos monstruos. Son dos demonios que en cualquier momento te la pueden liar. Pero sobre todo en cooperación precisamente con los laterales que suben. Entonces, al momento de que estos laterales se le suman precisamente a los extremos. Crean un triángulo junto con los medios. Donde precisamente es donde le van a ganar muchas veces la partida a nuestros defensas. Ya sea Fernand Mendy o Carvajal. Si Vinicius y Fede Valverde no llegan a ser una cobertura bastante satisfactoria. Y no queremos que esto pase. No queremos que nos ganen el centro del campo con dos triángulos muy bien dibujados en los extremos. Para que hagan prácticamente un 2 contra 1 contra nuestros centrales. Ya sea contra Militao y con Alaba. Dejando atrás prácticamente a los laterales. Porque insisto. El juego de Liverpool es de mucho agobio al equipo rival. En este caso a nuestro Real Madrid. El juego de Liverpool consiste en atosigar. En extrangular prácticamente al otro equipo. No darle mucha chance de poder salir con el balón controlado. Y sobre todo en esta recuperación. Es inmediatamente un contragolpe hacia la portería de su equipo rival. Por eso insisto. El Liverpool es muy peligroso. Muy, muy, muy... Es un equipo muy vertical. Entiéndase cuando digo vertical. Que quieren terminar rápidamente las secciones. De hecho es una de las grandes virtudes que yo le veo a este equipo de Klopp. Pero que también podemos utilizar mucho para poder atacarlos. Quiero aclarar que este video básicamente ahorita vamos a tratarlo. Para poder analizar al equipo de Jurgen Klopp. Y posteriormente va a salir cuáles son las claves para que podamos ganarle a este equipo. Sé que en este momento a lo mejor todo está pareciendo que es un equipo imbatible. Invencible. Pero precisamente yo creo que en sus fortalezas podemos encontrar las debilidades de los Reds. Insisto. Un juego de los de Liverpool, de los ingleses. Que es bastante físico. Por lo tanto considero que hay que taparles muy bien los espacios. Que hay que formar precisamente muchas líneas de cobertura. Cuando estos hagan unas combinaciones con sus laterales y extremos. Y poder crear muchas veces en el centro del campo un doble pivote. Ya sea con Toni Kroos y Casemiro. O con el jugador que esté en el centro del campo. Si arranca Fede Valverde por esta posición y arranca Rodrigo como extremo. Entonces va a tener que ser Fede y Casemiro los que hagan la función de doble pivote. Para poder ahí generar una superioridad numérica con los atacantes y los laterales que se sumen por parte del Liverpool. Bueno, madridistas. La verdad creo que se está entendiendo muy bien en qué consiste el juego del Liverpool. Un juego muy vertical. Un juego en el que prácticamente sus laterales toman un papel muy importante. Prácticamente cuando recuperan el balón. Están en posición para poder lanzar centros. Y también los extremos. Hay que ver que Luis Díaz tiene una estadística de pérdida de balón muy baja. Muy pero muy baja. Y Mohamed Salah tiene un poquito mayor de este tipo de estadísticas. De cuestiones de que pierde mucho la pelota. Pero porque intenta más. Pero hay que estar muy conscientes de que esta defensa elevada es una de las claves del equipo. No podemos tampoco insistir tanto en que Vinicius insista por esa banda. O insiste en poder llevarse a un Virgin Mandi que le gane el balón y que pase lo que estamos diciendo. Que recuperen rápidamente el esférico. Y entonces pues sumen su juego con un Trent Alexander-Arnold. Que va a tener que estar también muy atento Fernand Mendy para poderle hacer las marcaciones en este sentido. Un centro del campo como ya lo dije. Que más que ser el protagonista de su propio equipo de Liverpool. Es una sumatoria. Es una ayuda a lo que de verdad se centra su juego. Ya lo dije. Cuando suben precisamente los laterales y entran en contacto más cercano con los atacantes. Ya sea Sadio Mané o Luis Díaz. Es cuando se suman precisamente los medios y crean esta especie de triángulos entre la defensa y el medio campo de nuestro Real Madrid. Por eso es muy importante que sepamos jugar muy bien la posición en el campo en la que se encuentre. Que no se pierdan en el campo de juego. Que tengan muy presente la forma de cómo juega el Liverpool. Porque creo que si el Real Madrid condiciona su juego a poder tapar estos espacios que genera el equipo inglés. Vamos a estar muy perdidos. Porque son muy rápidos en estas acciones. Ya lo estoy diciendo yo. Es como si tuvieran prácticamente un cronómetro en el cual quisieran acabar las acciones demasiado rápido. Disparan muy bien desde fuera del área. Se meten rápidamente al área de Thibaut Courtois en este caso. Y es aquí donde insisto. No podemos condicionar la forma de juego de nuestro Real Madrid a las acciones del Liverpool. Por lo tanto solamente es un análisis de cómo juega el Liverpool. De cómo es que está haciendo su forma de juego. Y le están dando resultados. Y también hay que comentar que es un equipo que ha estado viniendo muy exigido. A lo largo de toda la temporada. Que prácticamente llegó hasta el final de la Premier League. El anterior fin de semana. Disputándose hasta el último minuto este título con el Manchester City. Y que varios de sus jugadores a diferencia de nuestro Real Madrid. Tienen una carga física mucho más exigida. Una suma de minutos mayor. Y que puede significar o no una diferencia en la final. El Real Madrid no puede condicionar su juego al fútbol del Liverpool. Pero sí tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones al defender. Y precisamente también generar nuestro juego. Generar nuestro fútbol. Tratando de atacar estas debilidades. Que su mismo juego del equipo inglés. Pues nos pueden llegar a otorgar. Madridistas. Espero que les haya gustado el análisis. Quise hacerlo a lo mejor un poquito más gráfico. Pero realmente no tenía idea de cómo traérselos de esta manera. Quería hacerlo platicándoselos. Más que nada como un aficionado más. Que lo fuéramos analizando al equipo rival. Y si les gustó el video. Si les gustó este tipo de videos. Regálenme un like por favor. Compartan el video. Suscríbanse al canal para que lo sigamos haciendo. Y precisamente en unos minutos más. A lo mejor más por la tarde. Hacemos el video de cómo debería jugar el Real Madrid. Para ganarle al Liverpool. Y posteriormente todo esto hacerlo a manera de resumen. En la previa del partido. Que pues estamos ya a nada de esta final de Champions. Vamos a sacarla seguramente el día de mañana. Por la tarde. Ya prácticamente para que nos concentremos totalmente en la final. Y que no estemos pensando en otra cosa. Que ya prácticamente todo esté digerido. Así como nuestro Real Madrid ha venido preparando todo esta semana. Sin más madridistas. Coméntenme qué te pareció el análisis. Si te hubiera gustado un poquito más de gráfica. Si entendiste a lo que me refería. Y bueno. Qué tal andan esos nervios previos a la final. Sin más. Activa la campanita. Comparte el video para llegar a más madridistas. Si te gustó el video. Regálame un like. Y suscríbanse al canal. Los que aún no lo están. Venga. Nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!